La ambientalista Ruzelma Herrera lamenta que los nicaragüenses continúen sin reflexionar sobre la grave situación que viven los bosques en el país. A nivel mundial se ha convertido en un eje importante y se ha definido que el último viernes de junio se celebra, se conmemora el Día del Árbol, con el propósito de hacer conciencia justamente acerca de esto que vos me preguntás, qué importancia tiene. Y dada las circunstancias de la crisis climática, de la pérdida de bosques, de toda esta crisis en la cual está involucrada la humanidad de pérdida de recursos forestales, pues se hace más importante. Entonces, ¿qué te diría yo? Históricamente en Nicaragua se celebró el 28 de junio y creo que desde 1929 o 1930 se hizo un decreto ejecutivo que estableció esa conmemoración. Lo cual quiere decir que nosotros en términos institucionales empezamos temprano, hace muchos años, pero no hemos aprendido el mensaje. Y en Nicaragua tenemos muchísima tala de bosque por distintas razones. Perdemos el bosque cuando hay incendios forestales, cuando hay cambio del uso de los suelos, que la gente bota el café y pone otro tipo de cultivos, o bota los árboles y pone piña, o va botando los árboles y pone pavimento, donde son zonas que son forestales, que no deben jamás cambiarse los árboles por nada. Entonces, tiene gran importancia porque nosotros somos de los países de América Latina que más capa forestal, que más árboles, más bosques estamos perdiendo. Y por otro lado, estamos perdiendo suelos en términos del tipo de cultivos que hacemos, que no se rotan, y de las prácticas productivas, especialmente en Occidente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordarle a la población? Ahí está la crisis climática. No vamos a mejorar el clima, no vamos a mejorar las precipitaciones, si no incrementamos el número de árboles. Indica que es necesario la implementación de educación ambiental en la sociedad, de cara a enfrentar los desafíos que ha impuesto el cambio climático en el mundo. Entonces, nos hace falta educación. Educación que la tenemos que dar los padres, los familiares, los abuelos, los tíos. Educación que la tiene que dar el sistema educativo y todo lo que son las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Estamos en deuda. Y nosotros tenemos que tener la oportunidad, a partir de hoy, de caminar, salir a ver qué árboles hay en la calle, en la comunidad, saber cuáles son de rápido crecimiento, recoger la semilla. Hay que colectar la semilla y empezar a dar el ejemplo desde cada casa. Marcos Medina, Noticias 12.